Este video lo quería subirlo en diciembre, pero como era la etapa navideña, decidí darle prioridad a otros videos enfocados a ello. Pero bueno, esta vez quiero mostrarles un videojuego RPG con un estilo artístico furry, aunque también con un toque del estilo anime, en donde unos niños controlan un enorme tanque y luchan contra todo un ejército, y con la posibilidad de que algunos niños puedan ser sacrificados para que el resto continúe. Ya hablaré pronto a qué me refiero, y no, no es un spoiler. Y ese juego se llama Fuga Melodies of Steel. El juego comienza en que unos niños están en un super tanque, y están decididos a rescatar a sus familias, pero dentro de poco llegamos a ver un pequeño flashback, en la cual vemos un pequeño pueblo llamado Potitmona, que es un pueblo tranquilo y alejado de la ciudad, en donde los niños jugaban, leían y algunos hacían trabajos de cultivos, hasta que llega el ejército de Bernan invadiendo todo Gasco, por alguna razón que desconocemos hasta ahora, que claramente está inspirado en ciertos eventos históricos, donde prácticamente Gasco es Francia y Bernan es Alemania. Dichos invasores quieren capturar a todos los civiles del pueblo, y llevárselos por algún motivo, pero justo minutos antes de que ocurra eso, unos niños recibieron una llamada por la radio, en la que una chica les dice que deben huir, y dirigirse a la cueva que está cerca de la montaña. Como los niños no tienen otra alternativa, se dirigen a dicha cueva, y ya adentro los niños encuentran un tanque gigantesco llamado Taranis, el nombre se los dice la chica de la radio. Viendo la enorme ventaja que tendrían si luchan con ese vehículo, llegan a tener el valor de luchar y recuperar a sus familias que fueron capturados. Básicamente esta es la introducción del juego, así que hablemos de las mecánicas del juego. El juego es un RPG por turnos, donde todo el tiempo manejaremos el tanque y la tripulación. En este caso la tripulación solo son niños entre 4 y 12 años. Y en serio, no exagero. El tanque Taranis tiene tres tipos de armas, que son cañones, lanzagranadas y ametralladoras, que son representadas como rojo, amarillo y azul, respectivamente. Los cañones son las armas más fuertes, pero tardan un poco en disparar, y son algo malas en la precisión, por la cual solo la usaremos contra las unidades que no tengan la posibilidad de esquivar, como los vehículos pesados y grandes. Caso contrario, las ametralladoras llegan a ser lo opuesto a los cañones, debido a que son las armas más débiles, pero pueden llegar a disparar un poco más rápido, y sobre todo son excelentes en la precisión. Armas perfectas contra las unidades aéreas que son las que pueden esquivar más. Y los lanzagranadas son un punto equilibrado entre las dos armas mencionadas. Cabe mencionar que en el combate veremos la debilidad de las unidades enemigas con colores, en la cual si lo atacamos con su debilidad y destruimos todos los relojes, vamos a hacer que esa unidad se retrase su turno de atacar. Que por cierto lo veremos en la parte superior de la pantalla, así podremos medir los tiempos de ataque, tanto nuestros enemigos como los niños que controlan cada torreta. Aquí muy fácil de entender el combate, pero la situación se complica cuando vemos diferentes tipos de unidades, con una formación diferente, es decir, que todas las unidades sean aéreas, vehículos o mixtos. En esos momentos tenemos que dar una formación a la tripulación, debido a que cada niño controla un solo tipo de arma, ya sea cañón, lanzagranadas o ametralladoras. Y solo tenemos 3 puestos de combate y 3 puestos de apoyo. Los puestos de combate son los que están en la parte derecha y los de apoyo están en la parte izquierda. Los que están en combate son los que van a usar las armas, y los de apoyo les darán una pequeña bonificación pasiva, como por ejemplo, velocidad de ataque, precisión, reparación, posibilidad de impactos críticos, aumento de daño, entre otros. Hay que tener en cuenta que no siempre podremos cambiar de formación, solo podremos hacerlo cuando pasemos 3 turnos. No lo he comentado, pero los que están en combate tienen habilidades únicas cada personaje, que nos costará puntos de habilidad. Algunas de estas habilidades serían como por ejemplo, hacer daño a varios objetivos, reparar el Taranis, perforación, el cual disminuye el número de blindaje y muchas más, debido a que llegaremos a tener más tripulación cuando vayamos avanzando, y cada niño tendrá varias habilidades. Haciendo que el juego sea fácil de entender, pero un poco más difícil de maniobrar, para ser táctico en el combate. En la parte superior veremos el recorrido, donde habrá ocasiones en la que podríamos decidir qué camino ir, ya sea en la ruta más segura, con poco botín, o por la ruta normal o peligrosa, donde podríamos encontrar unidades élite, pero con un gran botín. Lo del botín lo mencionaré más adelante a qué me refiero. Cabe mencionar de que cada capítulo, al final, siempre lucharemos contra un jefe, que obviamente será más fuerte y será un combate más largo y complicado, debido a que en el camino se les va a informar a los capitanes, generales o rangos superiores, en que un gran tanque los están destrozando su ejército, así que ellos llegarán para enfrentarlo. Aquí algo importante que no mencioné, es que si el tanque Taranis llega a tener prácticamente menos de la mitad de la salud, los ataques que lleguemos a recibir en ese momento ya tienen una posibilidad de que la tripulación que está en combate lleguen a sufrir heridas, depresión o miedo. Si tenemos alguno de los niños heridos, no ocurre nada negativo, pero si están en el puesto de combate y vuelven a sufrir heridas, quedarán fuera de combate. En el caso de que tengan miedo, durante el combate serán menos precisos en sus disparos, ya haciéndolos propensos a que fallemos cada disparo, y por ende sean menos eficientes en el combate. En el caso de la depresión, no podrán usar ningún tipo de habilidad, solamente podrán utilizar los disparos normales. A pesar de que aún nos queda considerablemente puntos de salud en el tanque Taranis, pero la tripulación se sentirá más vulnerable. Y es que como dije al inicio, son solo niños, literalmente, no son soldados. El valor de luchar lo hacen porque saben que con ese enorme tanque, tienen una ventaja increíble. Pero si sienten que pierden esa ventaja, el miedo los invade. Y esto es algo que me gusta de este juego, porque vemos la parte vulnerable de los niños. Para cuando estemos en estos estados críticos, lo mejor será buscar la manera de reparar el Taranis, ya sea con los puntos de habilidad o con un kit de herramientas. Además de que debemos quitar a los niños que están en combate y sufren depresión, temor o daño, reemplazándolos por otro tripulante que tenemos en reserva o en posición de apoyo. Y el niño que sufre miedo o tiene heridas, lo podemos poner en el puesto de apoyo o en reserva, para que otros tomen su lugar de combate. En el caso que estemos luchando contra un jefe y no podamos contrarrestarlo, la voz de la radio que nos guió hacia el tanque Taranis, nos va a decir que el arma más letal estará habilitada, llamada cañón de almas. Y esto suena bastante bien y hasta muy ventajoso, pero el costo será que uno de los niños que está en el tanque entre en un cuarto para activar el arma, es decir, sacrificar a uno por el bien de todos. Y esto nos lo dice y lo hacemos en el primer capítulo, que es como un tutorial, y yo me quedé con cara de ¿cómo? Aunque volvemos en el tiempo para evitar la situación, pero esto es un mensaje de que no todo será de color de rosas, debido a que seremos responsables si llegamos a esas situaciones críticas. Y sabiendo esto en el inicio, nos da a entender de que los niños no son guerreros, son solo niños con un arma letal, el cual en el camino tendremos varios enfrentamientos para continuar, aunque tenemos la posibilidad de perder a alguno de los niños. Y lo peor es que en ese estado, los niños que selecciones te dirán lo que están pensando en ese momento, pero tú como jugador, tomarás la decisión de elegir a qué niño vas a entregar. Como dándote la responsabilidad de haber llegado a esa situación. Que por cierto, en las cinemáticas o más bien en las imágenes, siempre veremos a todos los niños, y si hemos sacrificado a uno o varios de ellos, estarán sombreados. Y recordándonos en que hemos fallado en algún combate contra un jefe. Dejando a un lado la parte oscura del juego, en el recorrido también tendremos alguna que otra parada de descanso, en la cual tendremos actividades dentro del tanque Taranis, ya que dentro es bastante amplio como para hacer actividades, como por ejemplo cultivar, cocinar, hacer mejoras, dormir, explorar y lavar la ropa. La idea de esto es hacer mejoras, como en el caso del taller, que serán las mejoras de las armas de cada tipo, el blindaje y el reactor. ¿Qué es la mejora para tener más puntos de habilidad? Los materiales los conseguiremos después de cada combate, y los botines que hemos conseguido en las rutas. En la cocina podremos hacer una variedad de platillos, que nos dará una mejora temporal hasta la siguiente parada. Mejoras como aumento de experiencia, daño, reducción de costos de habilidad, entre otros. Que obviamente los ingredientes los vamos a conseguir al cultivarlo previamente. En la parte de dormir, nos sirve para sanar las heridas de los niños, o también podemos tener alguna exploración en las ruinas, para conseguir recursos. En estas ruinas son como un acertijo, debido a que hay un tesoro, pero para abrirlo debemos encontrar una llave, en la cual siempre estará detrás de un muro, o eliminando a una bestia que ronda por ahí. Y para ello contamos con una pistola, pero siempre iniciamos con una bala, así que adentro de las ruinas, siempre tendremos que encontrar munición para poder explorar. Aunque debemos ser cuidadosos en no malgastar la bala, porque si no, terminaremos estancados sin haber conseguido el tesoro, o los recursos que estén dispersos por ahí. Hay que mencionar que todas esas actividades, nos gastan puntos de acción, en la cual siempre en las paradas, tendremos 20 puntos de acción. Esto quiere decir que no podremos hacer todas las actividades, y esto nos obliga a ser más selectivos, en darle prioridad a ciertas actividades. Por ejemplo, si tenemos a alguien herido, será mejor que descanse y se recupere, en vez de ir a cocinar y tener una mejora de daño temporal. También en estos momentos tranquilos, podremos socializar con cada niño. Al socializar con cada niño, llegaremos a tener eventos como una novela visual. Dependiendo qué niño se comunica con quién, será diferente cada evento, ya que algunos van a comentar sus pensamientos, deseos, enamoramientos, dándole personalidad a cada personaje, y hasta nos llegan a contar algo de sus vidas pasadas, antes de la guerra. Esto es muy importante, debido a que si se llevan bien y se sienten muy unidos, que esto es representado por un corazón, del 1 al 10. Cuando los pongamos juntos en el combate, mejora la bonificación pasiva, además de que tendrán un poder de amistad, y esto hará un ataque muy fuerte a todos los objetivos. Que en ocasiones nos podrían sacar en apuros. Lo poderoso dependerá de qué tan unidos se sientan, pero para utilizarlo tarda algo de tiempo en cargarse, ya que previamente debemos hacer daño, mientras los dos niños siguen unidos en el combate. Y todo esto está bien pensado, porque el propio juego te obliga a hacer amistades entre los niños. Saber sus deseos para que luego en la batalla tengamos la posibilidad de usar el cañón de almas, y rompamos esa amistad. También en los descansos, podemos aprovechar en hacer felices a los niños, ya que tendremos una lista de actividades que desean hacer, como cultivar, comer un pastel, dormir, explorar, entre otros. Esto nos va a ayudar a que desarrollen el modo heroico. Esto nos va a ayudar a desarrollar el modo heroico por niño, de manera independiente, esto nos dará una ventaja temporal. Como por ejemplo, durante unos turnos, con un solo disparo, podemos romper todo el blindaje y retrasar el tiempo de ataque, disparar más rápido, poder reparar el Taranis el doble de cantidad de puntos de salud, y más, dependiendo el niño que desarrolle el modo heroico. Pero esto se habilita cuando más daño hacemos o recibimos, además que también incrementa mucho más, si el Taranis tiene menos de la mitad de salud. Por cierto, si se preguntan qué está pasando con el ejército de Gasco, pues está perdiendo la guerra, pero se están dando cuenta que en alguna parte, una especie de supertanque que no es suyo, está destrozando el ejército de Vernon. En el apartado de la dificultad, va incrementando considerablemente a medida que vas avanzando por capítulo, debido a que al inicio, los combates son muy rápidos por el hecho de que los enfrentamientos son unidades más débiles, menos numerosas, y hasta con un blindaje bajo o nulo, pero después no solo va aumentando su resistencia, también se complica por la formación de las unidades, es decir, que se combinan con unidades pesadas y aéreos pesados, y alguno que otro de apoyo, que les dará salud, blindaje o velocidad de ataque, además de que pueden haber unidades, en que te pueden provocar miedo, depresión o heridas, sin la necesidad de dañar tanto al Taranis, haciendo esto que nos llegue a forzar en cambiar las posiciones de los niños, ya que dejarán de ser eficientes en el combate, personalmente se me hace un buen juego, sobre todo la parte artística y sonora, en especial las músicas cuando enfrentamos a un jefe, lo que puedo decir que no me gustó del todo, es que se siente un poco repetitivo cuando llevas bastante tiempo jugando, y también en la parte de los combates, cada vez se pone más lento, y haciendo que al terminar un capítulo, tardemos por lo menos más de una hora, pero en términos generales, realmente me gustó mucho el juego, y seguramente cierto suscriptor, está esperando a que diga, ¿qué rayos hice en este juego? ya que en uno de mis videos, mencioné que hice algo malo en este juego, pues bien, en este juego, he logrado salvar a los 12 niños, pero como son 12 capítulos, pues quería hacer un desafío, en terminarlo y sacrificando a los 12, así que los jefes no serían ningún problema, pero las batallas comunes, pues se hacen extremadamente difíciles, porque ya tienes menos personal para defenderte, y lo sé, solo por diversión, estaba dispuesto a sacrificar a todos los niños, soy una mala persona en los videojuegos, y sé que me faltaron ciertos detalles que mencionar, como por ejemplo, ¿quién es la chica de la radio que guió a los niños? también tenemos ciertas apariciones, de un fantasma dentro del tanque Taranis, y el arma secreto de Vernon, pero todo eso, se los dejaré a ustedes que lo descubran, así que díganme, ¿creen poder llegar al final del juego, sin tener que usar el cañón de almas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!